El periodismo sigue presente en nosotros mediante esta bandera ecuatoriana que representa la libertad y el progreso de un país que siempre mira hacia adelante. Señor Presidente, dicha actividad de la chulia, alcalde de nuestro cantón Montecristi, amigo predilecto de esta institución. Señor Teniente de la Vigo, Jorge Geray, en representación del comandante de la base Navarra de Jaramillo. Señor economista Freddy Luis Guevara, representante del Ministerio de Educación, jefe diputado de nuestro sector. Licenciada Mariela Cedeño, quebrado directora del Centro de Educación Inicial, Juan Pablo II. Señor licenciado Ángel Fuentes, director del Departamento de Educación del Cantón Montecristi. Señora Ana Nuria Basulto, presidenta del Comité Central de Padres de Familia. Señores de Miembros del Consejo Ejecutivo, personal, docente y administrativo. Señores de Miembros del Consejo Ejecutivo, señores padres y madres de familia, gallardos cadernos, invitados especiales. Hoy, para nuestra patria, para nuestra institución y para que nos haga, constituya un día de gran recordación por el valor cívico y patriótico que representa y en el que los jóvenes de nuestra gloriosa unidad educativa general Eloy Alfaro, representados por ustedes, queridos y distinguidos cadernos, rinden homenaje a este sagrado y emblema patrio y a los precursores de nuestra nacionalidad que ofreceran sus vidas para ofrecer a la prosperidad un país libre, soberano y democrático. Como ecuatoriano, lleno de emoción y patriotismo y con la fe afanada de esperanzas en mi bella y hermosa patria ecuatoriana, me hago presente para esbozar en tres de ramos, tome ese grande e inmenso significado que simboliza y representa cada una de las partes que integran nuestro hermoso y bello estricolor nacional. Es por ello que con profunda emoción la emoción que siente un ecuatoriano que ama a su patria, la emoción que están sintiendo ustedes y distinguidos, padres, padres y madres de familia, al ver a nuestros hijos que hoy están cumpliendo con su primer deber cívico y estudiantil, al darle a nuestra bandera de color y a nuestra bendita patria, amarla, defenderla y amartecerla. Amar de la patria, tenemos que revertirnos de un altísimo grado de espiritualidad a lo mismo. Porque hablar de la patria es sentir el pasado, vivir el presente y guardar el futuro. Es hablar de su historia, de su identidad, de su costumbre y de sus símbolos. No se puede hablar de la patria si el patriotismo en el pecho de los ecuatorianos está parado. Pueden hablar de la patria cuando empezamos amor y lealtad, amor y lealtad a ciertas virtudes, como el sacrificio que se debe realizar por mantener la soberanía nacional y su integridad. A través de la historia, los pueblos una vez que se constituyeron en patria, buscaban un instintivo que la identificaran y por el que tenían que luchar si su honor estaba en riesgo. Hoy, la bandera toma la representación simbólica de la patria como el verdadero valor cívico que se atribuye no sólo en los momentos de confrontación médica, sino con una expresión más amplia que consagra a ella los valores propios de autenticidad del suelo y de sus poblaciones. Variados cambios ha tenido que sufrir nuestra bandera para llegar a la afirmación definitiva.